Los clásicos son clásicos, los partidos son partidos, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas, aromatizadores, cancha llena, aromas de tus estadios privilectos, Camp Nou, Amalfitán y Lusail, madre de ciudades, entre otros, muchos otros, glamorosos con olor a pis para todos los gustos, lleva el aroma de la gloria a tu casa. Instituto Superior de Yoga para Hinchas, vamos a respirar, turnos de 15 minutos, ideales para practicar en el entretiempo, anótate, con ustedes el gran, el único, el inigualable. El number one. Ganador del premio Santa Clara de Asís 1982. Con ustedes. Con ustedes. Héctor. Ganador del premio Héctor Di Payaso de oro, de platino, de diamantes. Gracias por los aplausos. Fuerte el aplauso para Héctor Di Payaso. Gracias. Muchachos, buenas noches, bienvenido a Fútbol o Muerte. Gracias. A ver la señorita atrás de cámara. Gracias. Hoy tendríamos que empezar hablando de lo clásico, vamos a hablar ahora. Ah, bien. Muchachos, me acabo de enterar algo de lo colegio. ¿Eh? Hoy estamos en Argentina, ¿no? Hoy estamos en Suecia. Ah, estamos en lo argentino. Entonces, vos vas a hacer asado. Acá en el colegio te tienen que enseñar a hacer un asado. Sí. Te tienen que enseñar. A servir el mate. A hacer un cambio de frente, a bajarla de pecho. A bien. A pegar una patada cuando es necesario. Bien pegada. A cagarte trompada. A cagarte, a tener código con tus amigos. Por supuesto. Vestuario. A tener respeto por las mujeres porque es el adorno más lindo que puso Dios sobre la tierra. Por supuesto. La ventaja. No sé si ustedes se enteraron. ¿Qué pasó? ¿Eh? Existe algo que se llama la EXI. ¿EXI? EXI. ¿Es la salida en inglés? No. ¿Y ahora qué? EXI. ¿Qué cuesta? Te enseñan a acoger en el colegio. ¡Boda! ¿Por qué no se informa? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se informan o hablan de fútbol? ¿Existe la EXI? ¿Qué necesidad tienen de hablar de algo que no dominan? Está la EXI que te dicen, hace esto, hace lo otro. ¿Puedo ponerla? Porque aparte, porque aparte, si vos me decís que te explican un buen visionero. Ajá. Bueno, está ahí. No, no. Ya perrito estamos en cualquiera. Acá enseñan todo con todo, Fedito. No, no me hablé. No me hablé más. En el nombre de la democracia. ¡Ah! Porque una cosa es la democracia y otra cosa es el divertiraje. ¡Claro! En 10 años te podés coger un labrador en este país. Sí, eso es lo que tenés. A eso van. A eso van. A eso van. Después lo... Y así te salió ya el luca. Ya es lo que vi en el otro... Eh, bueno, bueno. Pero, Tarito, las cosas son las cosas. Acetá las cosas. El otro día veo... Hay unos varones. Varones, ponenle comida. Que se pintan que te golpe la uña del meñique. Los jugadores de Niul. Ahí está. Los jugadores de Niul. Los jugadores de Niul. Son futbolistas, te pintan las uñas. ¿Qué te quiere hacer Garfio en el ojete? ¿Eh? 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 Estamos todos locos. Estamos locos. ¿Qué? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos de nuevo? ¿Qué? 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 Perdón. Gianluca me dijo que no dormía hoy en casa, que te lleves esto. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estos emaltes son de Gianluca? No, 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 no. Nada, nada, nada. ¿Estos emaltes son de Gianluca? No, no, no. No, vos también adoras, pero tenés que decir. Agradezcan a Damian Oro. Aprovechen la interrupción. A puta que te parió, Damian Oro. Joyas, diamantes, gargantillas. No llegás a fin de año, Damian Oro. No llegás a fin de año, Damian Oro. Damian Oro. A ver que te llegó el canje, dale. ¿Sabés lo que pasa? Vos no sabés llegar. Mirá este oro, cómo se lleva. A puta que te parió, Damian Oro. Y no sabés llevar el oro encima. Gargantillas. Está haciendo unos programas a la noche, Damian Oro. No sabés lo que era. Todavía vi uno. Sí. Iba un famoso a vender sus joyas, le creí todo. Hinchá la pelota. Sí, es bueno, es bueno. Hinchá la pelota. Muchachos, pasó la fecha de Clásico. Sí. Quedan algunos todavía. Sí. River le ganó a Boca. Yo me lo preguntaría. Yo no sé si River le ganó a Boca o Boca perdió. Boca perdió con River. Nosotros el lunes pasado dijimos, River puede ganar en la bombonera. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Lo dijimos. ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Muchos nos decían, eh, eh. Y nosotros dijimos, ojo con River, puede ganar en la bombonera. Porque va con ganas de ganarlo. River quería ganar. Fue a ganar. A mí lo que me dicen es que Michelli dijo, muchachos, hay que ganar. Nosotros siempre lo defendimos a Michelli acá. Pero toda la vida. Toda la vida. Ahora. Ahora. Vos salís, primer tiempo. Sí. Los que están es enfrente, no les conocés la jeta porque son todos suplentes. Sí. Y terminás 1-0 el primer tiempo. Y por lo menos tenés que ir ganando 3. Entonces, ¿lo ganó? Es buena tu pregunta, Feito. Yo no sé. Ganarle. A mí me parece que lo pierde Boca, eh. Si pone suplente, lo ganá, lo perdés. Ahí tenés. A mí me parece que lo gana River o lo pierde Boca. Lo pierde Boca. O salió a perderlo Boca. O salió a perderlo Boca. Entonces, Michelli. La pregunta, Almirón, ¿lo planteó para ganar? Es muy buena tu pregunta, Feito. Porque vos ves, ¿eh? ¿Entendés? La mía está en bola. Sí. Esa es su parte. Ahora vos tenés que tener el gañote. Claro. Si vos no conseguís el gañote. Si tu pito duerme. Dormí vos. Dormí vos. Dormí vos. Claro, hermano, un pitufín y estamos. Almirón, si salís con la nena muerta, no hay entierro. No hay entierro. Está enterrada ya. Ahí es lo que te digo. Ahí está, claro, claro, claro. Almirón ya tiene que estar en Brasil. ¿Más bien? Boca juega con Palmeira. Palmeira no es River, ¿eh? River es River. Palmeira es Palmeira. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes. Ya empezó el partido. Ya empezó. Ya empezó. Y Boca va perdiendo. Tengo una noticia, Feito. Tanito, Boca va perdiendo 1 a 0. Almirón, escuchá. Lo que es argentino y te está hablando en español. Si yo sería Almirón. Mirá la cámara. ¿Qué pasa, piba? Por favor, los verbos. Un poquito. Piensen que están al aire. ¿Qué es eso, los verbos? ¿Dónde juegan? Las miras cuando dicen por favor que quieren más, ¿eh? Hoy es mi otro hombre. Decíselo a la cámara. Porque lo que está por decir Almirón. Y yo sería Almirón. Ay, Cristo. Allá sería Almirón. Allá estaría en Brasil. Ya. Ya estaría en Montevideo. Ya estaría en Brasil en Montevideo esperando el partido. Ahí tenés. Ya estaría en Montevideo. Ya tenés que estar en Montevideo, hermano. Pero olvidá. Yo contrato la primera murga para que esté en la casa del técnico de... Y que no duerman todas las noches. Qué verde que so, Almirón. Olvidá. Almirón. Naciste ayer. Naciste ayer. Naciste ayer. No tenés barrio. No tenés barrio. No tenés calle. Boca necesita un técnico que tenga barrio. Calle. Técnico que fume. Que fume, que fume. Parle, amelo que sea. Este va en jogging a los partidos, ¿no? Date joder. No tenés yendo a Brasil. Vos no podés, de vuelta, vos no podés ir con el pito muerto, hermano. Tanito, vos fuiste futbolista. Sí, por supuesto. El técnico te hablaba en jogging. No lo repetá. No lo podés repetar. ¿Vos sabés cómo nos... ¿Repetá? No lo repetá. No lo repetá. A nosotros, Bilardo, nos hablaba con el miembro afuera. Y sí. Y nos hablaba y nos decía. Ven y yo te iba así, iba llamando a todos. Ya. Y terminó. Y fueron campeones del mundo. Pero olvidá. No hay mucho secreto, muchachos. No hay mucho secreto, muchachos. Uno más uno estreno. Incherapito. No, eso sí. Ponete una camiseta de boca en el miembro. Y salía la... ¡Eh! Mirame acá. Mirame al ojo. Vamos a participar a Lo Televidente con una cocina. Sí. Para varones. Lo Televidente. Lo Televidente. Lo Televidente. Lo Televidente. Lo Televidente en nuestro WhatsApp, que es 1168-611-143. Bien. ¿Cómo festejaste si tu equipo ganó? ¿Cómo te entristeciste si tu equipo se perdió el Clásico? Ahí. ¿Se entiende? Porque es medio complicado. No, no. Vamos a preguntar a la piba. A la piba, ¿vos lo entendés? Perfectamente. Bueno. Repetíselo. Tal vez no subestimen a la audiencia. Entonces, si vos ganás, si tu equipo ganó el Clásico, ¿cómo lo festejaste? Exactamente. Si tu equipo perdió el Clásico, ¿cómo lo lamentaste? Sí. Perder es duro. Perder es duro. Perder un Clásico. Y te voy a decir algo más. Porque este país se está yendo al tacho. Muchachos, si tienen la duda, empatar es perder. Ah, eso me gusta. Empatar es perder. Es peor que perder. Es peor. Es peor que perder. Porque ese punto es un dedo en el culo. Empatar, ¿sabés qué? Le tocaste el culo, pero no te la volteaste. No te la volteaste. No te la volteaste. Cuarta, ahí. Tac. Y se la volteó otro. Otro. Y vos te enteraste después. Y vos te enteraste. Después. Y viste fotos. Y video. Tres posiciones. Y video. Como dice Bonadeo. Ahí. Si hay foto. Hay video. Ahí tenés. Entonces, si vos decís, no, yo estoy natural porque empatamos. No, vos perdiste. Vamos a la cocina para que quede claro. Si ganó tu equipo como lo festejaste. Si perdiste como te entristeciste. Sí, ahí tenés. Y si empataste, perdiste. Si empataste, perdiste. Si no sabes dónde ponerte. Es como la gente dice, yo no sé si la pusiste. No la pusiste. No la pusiste. Si tenés la duda, es no. Si vos la pusiste, la pusiste. Si no la pusiste, no la pusiste. A mí. Ah, a mí. Sabés cómo. Sabés cómo. Sabés cómo. A papá chino. A papá chino no le vengan a coja por eso. Sabés cómo. A vos te lo van a contar. Papá chino no le vengan a coja por eso. Mira. Sabés cómo. ¿Qué pasa, piba? Está muy rojo y se empieza a saltar. ¿Cómo salió tu equipo, piba? No hablo con ustedes ¿Hubo clásico el fin de semana, piba? Chiste, ponés un poco ¿Qué es el dulce? ¿Qué pasó? Habrá el muchacho Hola Muchacho Ayer fue un día sexual para todos los hinchas de River No solamente le hicimos el amor ahí a los primos en su canchita En su media canchita Sino que después cuando ganamos agarré a la jabru Dos tiritos le pegué De la noche al día de dormir una tosta para estar bien descansado Pudo muerte, muchachos La patria, la patria Ese es folclore Ese es así Y tu germo ya sabe Mira, ganó River Y ya te vas sacando la ropa Te vas pegando una duchita ¿De qué equipo tú, Doris, piba? No voy a hablar de mi vida privada Debo haber perdido Debo haber perdido Debo haber deboca No voy a hablar de mi vida privada Hoy es mi último programa Así que no, si no puede hacer una columna de hockey Como yo quería Mucho menos hablar de mi vida Pero es el chero clásico, neta Hay más mensajes, muchachos Pensé que no se iba a entender la consigna A ver Hoy opinar sobre... No, no ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, muchachos ¿Cómo andas, muchachos? Tienes razones feos Yo soy de huracán Y nos empataron sobre la hora Perdiste Y es como que hoy hubiésemos perdido Perdí peor Me fui a laburar Para el culo Es como si hubiésemos perdido Tienes razones feos Habríamos perdido Primero, habríamos perdido Y segundo Habríamos perdido No tenés que ir a laburar Perdiste el clásico No vas a laburar Eso tiene que ser así Vos no podés laburar con clásico Y si no Te vas a laburar Y en el escritorio Ponés un 22 No Me parece poco Vení a cargarme Vení a cargarme Acá tenés al nene Porque una cosa es el folclore del fútbol Y otra cosa es otra cosa Otra cosa es el clásico Hay que empezar a respetar más al fútbol Hay que respetar más Hay que respetar el folclore del fútbol Hay que respetar Piva Basta de dirigirme la palabra Damián Oro Yo estoy para decirles Damián Oro Si le hablás Si no le hablás Si no le hablás Que no le hablás Yo tengo hasta flores ¿Cuándo es de día? ¿Qué de día? ¿Cuándo es de noche? ¿Qué de noche? ¿No tienen contenido? Ayer Que por favor Lávate las patas Y bueno Tengo las patas ¿Querés que me bañe todos los días? ¿Querés que me bañe todos los días? Pegate una ducha Bueno A veces la Moni me dice Dale Moni Le digo 35 años ¿Qué me va a pedir? Dale ¿Qué querés? ¿Qué me va a pedir? Que sea Rodolfo Bebán Tuve todo el día con los moccasines ¿Qué querés? Que tenga olor a perfume No Bañate antes de acostarte a dormir ¿Qué querés? Dale Cortate las uñas de los pies Los pies Cortate las uñas de los pies Si no lave nada Estoy con los moccasines todo el día Están todas apretadas Despilate la parte Me dice Pará Producción No vi el cartel Producción Si me quieren repetir Vi el cartel No le dice nada Bien Muchachos Hola Muchachos Una consulta ¿No les parece que la victoria de Michelis Deja más expuesto al fracasado de Gallardo? Sí Que sabía nuestra audiencia Este es filósofo ¿Y hace cuánto Gallardo no ganaba la bombonera? Hace mucho que Gallardo no ganaba la bombonera Y ahora con Michelis Michelis fue Michelis dice Mirá Me bajó a Pamela Anderson Y ganó el clásico Yo te voy a decir algo Decime Si vos llamas a Rappi Para mí te atiende ¿Michelli? No, que Michelis Gallardo Gallardo Una vez te vas a pedir una pizza Cae Gallardo Ganó tantos títulos Y ningún club lo llama ¿Cómo se entiende? Es raro 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 Es raro Es raro Es raro Es raro Es raro Hola No hay más mensaje No me hablé No, de Mina no ponga No, Mina no Protejamos la lámina Es difícil perder un clásico Es difícil Es muy duro ¿Cómo era, Tarito? ¿Vos salís después de perder un clásico? Muy duro Muy duro ¿Qué hacía? Nosotros después de perder un clásico Primero nos encerrábamos una semana ¿Se cagaban a trompada? Nos cagábamos bien a trompada De nudo Porque así se resuelve la cosa De nudo Si te llegaba un chilo en un huevo Te llegaba en un huevo Si es tu amigo Si es tu amigo Lo tenés que cagar a trompada Ah, bien ¿Cómo nacen? Si es tu amigo Lo tenés que cagar a trompada ¿Cómo nacen las amistades de verdad? Y con todo esto Hay que respetarse Vamos a la podergagoga A la... A la comunista Esa que habla Porque se siente mal Brian Brian, cagate a trompada Brian ¿Sabes lo que me enteré el otro día? A ver, Tarito Que los pibes no se miden más a la boba ¿Cómo? ¿Eh? Nosotros sabíamos cuánto me dían muerta Y... A mí No se la miden más Pero nosotros sabemos todo lo que miden No, dame amigo mío El Checho 8,5 Muerta El Ruso 13,2 Ese la sabíamos todos ¿Te acordás? Carlitos Lungo El que era... 10,7 ¿El gordo? El gordo El Beto, no el gordo Ah 5,4 Y se adelgaza Te ganas 2 centímetros el gordo Sí Claro Bien Sacamos Ludo lima Ludo lima No voy a contestar Ah, no Ah, porque miden poco ¡Ah! 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 Che, digo por el maní ¡Oh! ¡Ah! Che, ¿qué es? El cuarto de milla ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 totota. Bien, está bien. Fui a la cancha. Bien. Está bien. Quería decir que San Lorenzo ganó. No. Empató. Si Cócaro es el zorro, Guanchope es el sargento García. Está bien. Es un empate con ganó. Perdió. Pero ¿sabes lo que pasa? Porque ahí se pasó de totota y quedó medio mal partido. A ese quedaba medio mareado. A ese quedaba medio mal. Es una. ¿Qué tuve recién? ¿Con Raquel Welch? Claro. Es fuerte volver a la realidad. Porque vos fantaseás. Vos fantaseás a Raquel Welch. Graciel Alfano. De repente está de nuevo y la ves a la Moni. Con un sifón en el medio. Si no es mi realidad. Te sentí dos categorías en un minuto. Ahí tenés. Me están por desafiliar. Estaba en la Libertadores y ahora... La D peleando la permanencia. Y hay que preparar a los pibes para eso. Hay que preparar. Eso no con la Exi. Esi tiene que ser esa dierta a ser una totona cuando vos la necesitas. Y eso soluciona todos los problemas. Yo no estoy hablando con un sobrino. Pero vos te dormís la mano. Me dice, no sé de qué me hablás. Claro. Dios mío. Esa es milenaria. ¿Cuánto paso para atrás dimos en este país, muchachos? ¿Cuánto paso para atrás? Vos tenés que escribir un libro. Vos tenés que escribir un libro. Tenés razón. Cuando estábamos en el colegio, las últimas dos horas era con la mano en el culo. Ahí tenés. Para llegar a casa y te hicieras la mano de otro. Que no podías pasar, viste. Llovías al bondi y no podías poner la moneda. Y tu vieja te decía, te despierto la mano. No, dejá así. Dejá así. Dejá. Cómo con la izquierda. Quedá tranquilo. Último mensaje. Hola, chicos. ¿Cómo están? Yo soy de Racing. ¿Me podrían decir cómo salió el partido contra Independiente? No soy de Racing. Porque estuve el fin de semana con Gianluca y creo que no lo vi. Al partido, claro. Ah, ¿qué tomás? Que estuvieron viendo la WMA. Ellos son fanáticos de la WMA, los que la pelean. Ah, ¿qué? Se pelea. Si vos sos de Racing, tenés que saber cómo salió tu que ir. No, sabe, pero se está haciendo el boludo. A ver la boluda va a quedar bien. Tu hijo, qué jaula va, ¿verdad? Es la jaula de la loca. La jaula, la jaula de la loca. No, no te lo voy a permitir. La WMA. ¿Sabés qué? Ponele y después hablamos. Uh, perdón. Muchacho, no. No, perdón. Vamos cerrando, piba, dale. Perdón, me refiero a mí. Gatita Mimosa. Presentaron en Fútbol de Muerte las siguientes empresas. Tatuador, psicólogo, Cristóv Sarlán. Te escuchaste, tatúa y te opina. Te vas con todo eso que fuiste a buscar y más. Puertas giratorias, gira, gira, caras, poco prácticas, aparatosas. Pedir presupuesto o pensarlo mejor y elegir otra opción. Fábrica de toallas y toallones, tremenda lija. Nuevas y usadas. Los clásicos son clásicos, pero los partidos son partidos. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el Fútbol. ¡Por muerte!